Son las mañanitas que cantaba el rey David Por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta, maestra despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, ya sé yo ¡Feliz cumpleaños! Espero que tengas más años Te queremos, maestra, siempre ha sido mi admiración Ojalá yo te dé muchos años más de vida ¡Feliz cumpleaños, maestra! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!